Descalecita entre entuergos a mi, vi que estabas soñando, vi, vi que estabas soñadando Un beso te di en la cara, que de mí estabas hablando, que de mí estabas hablando Ay, bésame, bésame, bésame en la cara, caramelitos de menta, por la noche y la mañana Ay, bésame, bésame, bésame en los ojos, caramelitos de menta, por la noche los rasterás Por donde quiera que vaya, parece que te voy viendo Son las sombras del querer que me vienen persiguiendo Ay, bésame, bésame, bésame en la cara, caramelitos de menta, por la noche y la mañana Ay, bésame, bésame, bésame en los labios, caramelitos de menta, por la mañana temprano Y el arroyo busca el río y el río busca la mar, el río busca la mar Y yo de noche y le dan, busco sin descansar Y yo de noche y de día me busco sin descansar, busco sin descansar Ay, bésame, bésame, bésame en la cara, caramelitos de menta, por la noche y la mañana Ay, bésame, bésame, bésame los labios, caramelitos de venta, por la mañana temprano. Me acantan que yo duermo, parece que me arrecí, con las sabanas volantadas para darme el gusto a mí. Ay, bésame, bésame, bésame en la cara, caramelitos de venta, por la noche y la mañana. Ay, bésame, bésame, bésame los ojos, caramelitos de venta, por la noche los rasterás. Tú no me seas celoso, que sí lo sé. Y a la sombra de un río, te la pegaré. Ay, bésame, bésame, bésame en la cara, caramelitos de venta, por la noche los rasterás. ¡Sangelo! ¡Sangelo!